En esta hermosa ciudad de Villa del Totoral, con la participación de 700 jóvenes de los cuatro departamentos del norte, donde se han estado hoy aquí para poder empezar a conversar un poco sobre la problemática de distintas cuestiones que a la juventud les interesa, y participar desde la opinión y también participar desde las propuestas de soluciones para esas problemáticas que tienen diferentes particularidades en cada una de las localidades. La verdad que estamos viendo una juventud muy participativa, una juventud con muchas ganas de ser actor principal en el proceso de cambio en la sociedad. Y bueno, desde la Agencia Córdoba Joven, del Gobierno de la Provincia de Córdoba, estamos tratando de brindar estos espacios de participación para lograr este objetivo, que la juventud sea parte de la solución de los problemas. Así que bueno, muy contento de contar la presencia de Martín, que hoy nos acompaña acá, y esto también representa el respaldo total del Gobierno de la Agencia Córdoba a estas actividades que estamos llevando delante de la Agencia de Juan Guajajor. Gracias a ti, Pablo. A todos los miembros de la Agencia, por este paramiloso programa, que permite la participación de los jóvenes y también la posibilidad de que ellos mismos sean los actores en la creación de la política en cada una de sus ciudades y de sus pueblos. Y también es un mensaje para todos los que van a ver este video. Cuando a los jóvenes se les da lugar, participan. Hoy 700 jóvenes, como decía, un sábado trabajando todo el día para bienestar de toda la comunidad. Son un verdadero ejemplo. Pablo, felicitaciones y buen día.